El Departamento de Policía de Arauca entregó un balance de los operativos realizados en esta región del país. Según las autoridades, los homicidios se han reducido en un 60% en el área rural y en un 40% en el urbano. Un buen día. En Arauca, el clase la paga. El Departamento de Policía de Arauca se permite informar la reducción en materia de homicidio. Llevamos menos 101 homicidios, que equivalen a menos un 60% en el Departamento de Arauca. Estos homicidios han sido una reducción del 60% en área rural y un 40% en área urbana. Se ha realizado a través de la estrategia focalizada en puntos críticos y en el análisis que se está haciendo de las jurisdicciones. Con el apoyo de nuestras fuerzas militares y el Ejército en las diferentes operaciones que se están desarrollando para atacar los grupos armados residuales, que son los principales causantes con un 46% en materia de homicidio. El subcomandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que en el municipio de Fortul se realizaron dos capturas y la encautación de unos vehículos por la falta de internación. Me permite informar también que en el municipio de Fortul se realizaron dos capturas y una encautación de vehículos tipo cisterna por el delito de contrabando de hidrocarburos. Fue realizado el procedimiento por unidades de la estación policía Fortul. También tenemos un balance en el desarrollo de la encautación de seis vehículos por no tener documentos de internación. Esos son procedimientos que está realizando la Policía Fiscal de Anuera en Arauca Capital. Estamos realizando controles con todos estos vehículos que están circulando por las vías de la jurisdicción. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley, el contrabando y la delincuencia.